Si no hubieras sido periodista, ¿qué te hubiera gustado hacer? Yo creo que... Cantante. No me digas. Cantante. Sí. A ver, a ver, cuéntame, cuéntame. Fíjate que no tengo calidad para cantar, no tengo entonación, soy desafinado, malísimo, pero la química que hay entre el público y el cantante, esa energía, esa comunión entre cantante y masa, multitudes, me parece algo que me seduce, que me parece extraordinario. Y me hubiera gustado tener cualidades para eso, pero no las tengo. Y en segundo término, tal vez torero, que no tuve el valor tampoco, ni voz para cantar, ni valor para torear. Y fútbol, he jugado mucho fútbol toda mi vida. Sí, bueno, jugamos juntos una vez. Fuimos a Puerto Vallarta con Raúl Vale, ¿te acuerdas? Claro, yo estaba llegando a Madrid. Y tú llegaste, que te estabas desmayando en el minuto 5 del primer tiempo. Y además está a las 3 de la mañana, ya a las 12. Me dice, vamos, vamos, solí, ahorita. Y yo, joder, ya me iba jugando con él. Vámonos a Puerto Vallarta. Después de un viaje de 10 horas o 11 horas de Madrid a México, a un avión y a un calor espantoso en Puerto Vallarta. Pero lo pasaba muy bien, estaba Tufik, ¿te acuerdas? Tufik, tan querido, tan querido, mi gran hermano. En paz descanse. Tufik, ya. ¿Mónica le conocí? Sí, claro, claro que lo conociste, Moniquita. O sea, Tufik, estaba... Que te confundieron con... Ah, ¿te acuerdas? Con Putraqueño. ¿Te acuerdas? Es que estábamos... Yo no soy. Estábamos, Oliverto y yo, y acabo de llegar de Madrid. Me vine a buscar y entonces yo estaba muerto de hambre y hicimos una escala en Guadalajara. Y entonces salgo contigo a comer algo que nos dejó la cefata, ¿te acuerdas? Y un... A ver, pincho Butraqueño, a ver, déjame una pincha de tofas. Digo, yo no soy Butraqueño. A ver, 10 minutos. Nada más con el joven Palomo. Sí, eres Butraqueño. Y al final dije, a ver, ¿cómo te llamas, Emilio? Pues ya, sí. Es una cosa increíble, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo. Qué bueno, es una de las muchas que tenemos. Es verdad. Anécdotas buenas. Es que lo hemos pasado muy bien. Oye, me hablabas al principio de Dios. Pues eres creyente, evidentemente. ¿Rezas en las noches? Sí, todas las noches rezo y trato de agradecer más que de pedir. Y si eres un padre nuestro, y sí, 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 acostumbro rezar. He perdido la costumbre de ir a misa. Que si soy católico, pues debería ir, porque hay ciertas obligaciones. Pero sí, rezo todas las noches. Sin duda, sin falta. ¿Cómo te gustaría que fuera México dentro de unos años? Rezo, perdón. Antes de introducir mi pastilla de melatonina debajo de la lengua y de taparme, de cobijarme y de ponerme vaporrub en los labios, fíjate. Eso llevo haciéndolo años. ¿Y eso por qué? Fíjate que dicen que el vaporrub nada más es para el pecho y para los pulmones. ¿Y eso te queman los labios? No, al contrario. Me lo sumecta, me lo sumecta. Entonces, bueno, antes de la melatonina y de la untada de vaporrub, la rezada. Pero me ibas a decir. No, es que después del Big Vaporrub ya me ha dejado. Bueno, este, ¿eres un hombre de costumbre? Sí, 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 sí. De hecho, cuando no tengo esas costumbres, me cuesta trabajo. Ahora en la pandemia, esa costumbre de ir a tu lugar de trabajo, yo dije, es que no es lo mismo estar en tu casa por obligación que por gusto. Yo, y me tuve que encerrar ahí quién sabe cuántos meses, me deprimí, obviamente, me deprimí, me la pasé mal y eso, sacarte de tus costumbres, de ir a tu lugar de trabajo, de tus ciertas rutinas, pues sí, sí, soy muy, muy metódico en ese sentido y de costumbres. ¿Tú crees un hombre religioso? ¿La religión es una profundidad del alma o es un rito? ¿Por ninguna de las dos cosas? Yo creo que las dos, las dos es una profundidad de alma, la fe y la religión, sí, y también es un rito, es un ritual, es un, hay sacramentos, hay ceremonias, costumbres, que sí, a las cuales nos atenemos los católicos. ¿Se puede vivir en la religión? Sí, claro, hay mucha gente que, mucha gente que vive muy feliz, eso es una buena pregunta porque hay mucha gente que siendo religiosa no es tan buena, ni tan honesta, ni tan fiel como alguien que a lo mejor no tiene una religión, pero se conduce bien en la vida, con rectitud y con valores, entonces, claro que se puede vivir sin religión. De todos los pecados veniales, vamos a decir, por alguna manera, ¿cuál es el que más incurres? Porque por mí son veniales, algunos muchos son muy veniales. ¿Veniales? O sea, ¿la lujuria, por ejemplo? La lujuria, sí, ese. Sí, es que ya, es que te conozco muy bien. Sí. ¿Qué tal va la selva? Bien, tupidas, amazónicas. ¡Ay, qué grande eres! Oye, ¿qué tipo...? Perdón que vuelva al tema de la mujer, pero es que te gustan mucho las mujeres y siempre nos pasó. ¿Qué tipo, cuál es el prototipo de mujer para ti? Pues, es que no hay un prototipo exacto, pero sí, pues, no, no lo hay porque puedo decirte que es güera o morena, no. Realmente como sea, pero que a mí me guste la forma de los ojos. Ojos grandes me gustan, me gustan los ojos muy expresivos, me gusta la estatura, me gusta que... Digo yo porque soy alto, mido un 87, entonces he tenido novias muy bajitas, muy bajitas. Bueno, ya lo que hablas de conocido es verdad. Sí, muy bajitas que me llegan... ¿Aspandora no eran novias tuyas? No, amigas, amigas, muy queridas, muy queridas, hermanas. Sí, porque gente, sí, sí, ya sabían. Sí, pero no, no, no hay un prototipo, un tipo como decimos, ¿cuál es tu tipo? No, no hay tanto eso, sino quien te convence, quien te guste, quien te llene y... Y luego, claro, la conversación y los silencios, indispensables, no me aturdas, comadre. Oye, este, ¿con qué jugador te quedarías? Yo creo que con Pelé. Pelé era un artista, era muy completo, era... Tenía los dos perfiles, le pegaba de lejos, le pegaba de cerca, conducía, tocaba, se desmarcaba, elegancia, remate de cabeza. Completísimo, un jugador extraordinario, que no sé qué tanto hubiera lucido, puede ser que sí, en esta época, con un fútbol tan físico, tan demandante, tan rápido, tan táctico, con menos, con más marca, con menos espacios, porque Pelé recibía, se daba la vuelta y tocaba, ¿no? Tenía mucho espacio. Si tú ves un juego de México 70, te das cuenta las libertades que tenía el que recibía el balón. Aquí recibes el balón y ya te está cayendo encima un contrincante, ¿no? Pero yo creo que Pelé, desde luego Maradona importantísimo, Messi extraordinario, y yo pondría después a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano tiene mucho mérito, porque se hizo más que haber nacido como un gran jugador.